Tras 13 años en el cole hay muchas cosas que se guardan con mucho cariño, como los disfraces de la clase de María Ángeles, las fiestas del cole que con especial ilusión preparábamos, pero sobre todo con lo que me quedo es con el sentimiento de familia que podías encontrar en él.